Las voces detrás de Horton y el mundo de los 100 ¡Uno más! 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 Ah, sí, claro, supongo. Soy detective, Ned, pero estás colgado del candelabro. Ah, para serte sincero, no. ¿Tú has sentido eso? Y aparecen los créditos de los actores de doblaje. Uno, dos, tres segundos. Y cierran. Imagínate las veces que estás ahí esperando. Ya prendieron la luz, ya se metieron a limpiar, ya están barrietas, no sé qué. Y te cierran antes de los créditos. ¿Y si ves elefantes y flores? ¡Está bien! Solo que no le cuentes a nadie más esa historia, ¿ok? Y recuerda, no es el fin del mundo. Si existes, entonces mi esposo no está loco. ¡Hurra! Todos estamos muy ocupados con el quince centenario tan cerca, así que vamos a entrar en sesiones. Estamos a punto de celebrar cien gloriosos años de felicidad y armonía en Villaquien. ¿Y usted quiere posponer la celebración? En la novela esa era yo un maldito, porque estaba acostumbrado a eso. Y el amor es lo que me cambia. Jamás ha salido algo mal en Villaquien. Ni ahora, ni nunca, señor Bobo Paposo. El quince centenario sigue en pie como se planeó. El alcalde a veces se porta como un tono. A partir de ahora, todo será sonrisas. Me alegra mucho que hayas encontrado esa partícula y todo. Pero te recomiendo que lo mantengas en secreto. ¿Sabes qué? La partícula puede pensar lo que quiera de mí. ¡Es una partícula! Lo que buscamos es que nos dé el mejor tono. Si la sincronía no es perfecta, ya nos encargamos. Si a veces nos tardamos a veces tres o cuatro días nada más en el actor. Pues, muchas gracias, Horton. Es un gran consuelo. Solo intenta mantener esto en secreto. Hasta luego, ¿eh? Inténtalo. ¡Eh, Horton! Te van a mandar a un conejito con galletas. No sé por qué creo que te van a mandar al Black Mal. Hemos tenido muy buenos actores o activices que nos han trabajado y que es un deleite trabajar su dinero. Aún así, no son expertos en doblaje. Ya estoy loco. Habla. Dilo. ¡No! ¡Habla! La canguro se volvió loca de remate. Le está diciendo a todos que deberían expulsarte de nul si la verdad no te encantan. Las garras filosas como navajas que te desprenden la piel del cuerpo mandaba volar el trébol. Pues lo que pensó es que seguramente había alguien en esa partícula voladora. O incluso una familia. Podría ser una familia con niños empezando a crecer. El alcalde de los quién. MacDod era su nombre. Muy justo y devoto, pero un poco loco el hombre. Más allá de eso, te diría que es esta sensación de sacarte el premio de la lotería diariamente porque te abre un mundo de posibilidades. Pero cualquier esfuerzo de convencerlo era en balde. Pues era claro que Yoyo no quería el puesto de alcalde. Pero su padre insistía viviendo en la negación. Las personas diminutas son cosa de la imaginación. Pues se equivocan porque existen. Horton tiene razón. Primero, la realización de mi sueño de dicha desde que era niño. En segundo lugar, conocer gente maravillosa, aprender cosas nuevas. Cada día vas un poquito y un poquito más allá. Es como un gran regalo de la vida. ¿Y qué había ahí adentro? Si supiera, se los diría. Pero allá arriba la cangura, tramaba otra fechoría. Que esta sea una lección sin afán de regaño. Una persona es una persona. Sin importar su tamaño. Claro, qué problema tan serio. Para ti, camarada. Oh, me hubieras pasado a ver. Le di un leccionamiento a ese elefante. Lo perseguí, lo atormenticé, lo rompí en un millón de elefanticitos. Fue una belleza, mi mejor trabajo. Un clásico, Vlad. Está por estrenarse. Ya se estrenó la era de hielo 4. Yo ahí le doy voz a Diego. Manny, sí, ya vieron quién está aquí. Desde la 2, 3, 4 y todas las demás. Bueno, cortos y un montón de cosas de la saga. Esto es lo que le haré a ese valioso trébol. Lo tomaré. Lo aplastaré. Y luego lo devoraré. Lo haré a cambio de un par nuevo de... No. Este... Pequeño cangurrito. Me pueden haber escuchado haciendo a Colossus en Deadpool. Un personaje súper, súper divertido. Porque Marcus Fenix dice puras groserías. Y luego Colossus es el que dice que no diga groserías. Luego lo regurgitaré. Y luego lo devoraré por segunda vez. Oh, doble devorado. Camarada, qué tierno detalle. No tengo remedio. Soy un sentimental. Aquí viene el lagrimadero. ¿Cuántas veces tengo que decirte que la selva no es lugar para portarse como animal salvaje? Aprendiendo a hacer un montón de cabezas huecas. Por eso mi Rudy es educado en bolsa. Bienvenidos. Esto es El Rival Más Débil. Cualquiera de estos ocho participantes podrá llevarse hasta 200 mil pesos. Ellos no se conocen. Ronda a ronda votarán para eliminar a El Rival Más Débil. Si no puedes ver, escuchar o sentir algo, no existe. Y creer. En diminutas personas imaginarias no es algo que se haga. Que no vive ninguna personita en esa partícula. Que tú estabas mal. Y que yo tenía razón. Esta noche te vas a casa con 50 mil 500 pesos. Carlos, tú simplemente te vas. Soy Monserrat Ontiveros. Acompáñenme el próximo sábado en El Rival Más Débil. Adiós. No puedes verlo, escucharlo o sentirlo. Entonces no existe. Están atacando nuestro estilo de vida. Tú no harás tal cosa. No mencionarás una sola palabra de esto a nadie. Especialmente a los niños. No quiero que andes envenenando sus mentes con tonterías. Esto me enseñará a no inventar historias de personitas en partículas. Hola, Jojo. ¿Qué onda? ¡Qué pachón, nene! ¿Qué tal, carnal? Firmo resoluciones. Apruebo iniciativas. Hago presupuestos. ¿Y en el desfile comestible? Yo soy el que se sienta sobre la albóndiga gigante. A veces hacías un loop. Un loop es una pequeña escena cortada que se ponía en el rollo. Ahora ya no existe eso. Ahora es este... No, es espotearte, videotape. Tu abuelo fue alcalde de Villaquién. Y también tu bisabuela. ¿Cómo ves? Si esa partícula se sigue moviendo, nuestro mundo entero podría desmoronarse. Entonces, necesito que nos busques un hogar más seguro y estable. Es una mayoría del doblaje porque haces muchos personajes sin ningún apoyo físico, sin platicar con alguien, sin réplica. O sea, estás tú, el libreto, el micrófono y la pantalla. Es todo lo que tienes. Señor, una bella esposa, 96 hijas y un hijo. Y todos compartimos un baño. ¿Te imaginas? Tátaro, títere, tátara, tátaro, tátara, tátaro, tátara, tátara, tátara. ¡Tátara! ¡Abuelosaurio! Es ridículo ¿Eso me entendiste? No, una partícula no puede pedir ayuda, por favor No es así genua Pienso lo que digo y digo lo que siento Un elefante siempre es leal al 100% Y más o menos hablado así Soy una linda maravillosa y estoy contento de estar con todos ustedes Me llamo Hemlich ¿Me está diciendo mentiroso? Y el segundo le dice Si te queda el saco, póntelo Y empiezan a volar los golpes y el primero toma un tabique Que tu hijo no ve esta parte porque es clasificación, sé No lo entiendo Sé que escuché algo Tan claro como mi narizota Y él se refería a los que viven aquí en este polvito que está aquí en esa flor, ¿no? Y bueno, Horto también hablaba muy parecido también a mí Se hablaba también así un poquito de Una persona es una persona, no importa su tamaño Hay personas en esta partícula Sí, personas muy pequeñas Pero una persona es una persona Sin importar su tamaño ¿Crees que puedes emboscarme? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es claro que no eres rival para mi técnica superior! ¡Voliendo! Veo que has dominado el arte del ramazo ¿Eh? ¿Alcalde? ¿Me escucha? ¿Alcalde? 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 ¡Alcalde! ¿Alcalde? 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 Gracias por ver el video.